El gobierno de Noruega creó una nueva ley que obliga a los influencers a confesar si retocan las fotos que se publican en sus redes sociales. La idea es que con esta ley todas las publicaciones pagadas que son hechas por los influencers tengan alguna leyenda que indiquen que la imagen fue modificada. Desde hace algunos años se registra aumento en casos de depresión y ansiedad entre jóvenes que frecuentan las redes sociales. Uno de los motivos de estos trastornos es precisamente que en los contenidos que consumen muestran modelos de cuerpos perfectos y que no todos pueden tener. La realidad es que con las imágenes que se publican en las redes sociales muchas personas pueden sentir pesar o desilusión al no tener el tipo de cuerpo que consideran perfecto para la sociedad. A lo largo de los años se han reportado decenas de casos de suicidios y lesiones graves en los intentos de los jóvenes por parecerse a las personas que tienen miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales. Diversos estudios indican que la mayoría de las fotografías publicitarias realizan retoques mayores a elementos como la piel, uso de filtros o incluso ángulos falsos para que las fotos muestren una falsa realidad. La influencia que pueden tener las redes sociales en la salud mental de las personas provocó un alza de los casos de suicidio, sobre todo entre personas con depresión y que sentían rechazo en redes sociales. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.